Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Rojas y los invito para que participen en este nuevo concurso para ser elegido el 51 más bello en People. Yo creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que quieran aparecer en la revista más importante del medio del entretenimiento. Y bueno, uno de mis consejos, si no yo creo que el más importante por haber sido parte de esta edición hace dos años, es simplemente sean auténticos. A la hora de la sesión de las fotografías, yo creo que lo más importante es que sean ustedes mismos, que no traten de posar y pretender ser alguien que no son. Yo creo que mientras más naturales, mientras más transparentes, mientras más personalidad reflejan de ustedes mismos, es cuando la gente se puede sentir identificada con ustedes. Es cuando en realidad proyectamos lo que somos y logramos una conexión con el público. Pero a las mujeres lo que yo sí les puedo aconsejar es que el intentar posar sexy, el tener ese sex appeal, esa sensualidad, no implica tener que salir con poca ropa. Yo creo que la sensualidad se puede portar también con un traje hasta acá, simplemente es proyectar, es sentir que emanas esa sexualidad, pero no tienes precisamente que caer en la vulgaridad. Eso al público siento que no le gusta. Así que no le tengas miedo a la cámara, te mando muchos besos, échale muchas ganas, que seguramente tú puedes ser el 51 más bello de People en español.